Muy buenas a todos, espero que estén muy muy bien. Bienvenidos a su canal de NFT Gaming, donde acá decimos toda la verdad. Chicos, hoy quiero presentarles uno de quizás, para mí, de los mejores juegos que podemos jugar actualmente free to play, pagando muy pero muy bien y ya funcionando hace unos cuantos meses. Estamos hablando de TamaDosh, un proyecto que la verdad está muy bueno, podemos jugar tanto de PC como de Android y iPhone. La verdad que está bastante interesante y su token está enlistado en más de 3 exchanges. La verdad es una auténtica locura que podemos entrar del modo gratis y si hacemos las cosas bien, podemos generar dinero sin meter un centavo. Bien, no más vueltas sin antes decirte que tenemos un sorteo activo en la descripción por comentar lo que dice acá abajo. Dejad a tu hermosa y me gusta y subiéndote a nuestra hermosa comunidad que la verdad este proyecto está bastante interesante. Y si sos de los primeros en entrar, seguramente le vas a sacar una mayor rentabilidad. Bien, no damos más vueltas, vamos rápidamente a la hermosa página de TamaDosh. Bien, como les digo al principio, ya acá arriba no sale. No tenemos tanto para iPhone, acá por ejemplo tenemos la interfaz de iPhone y la de Android, que es un poquito más linda. Bien, como vemos, es un arcade. Básicamente hay muchos juegos que ya quizás los conocemos, como en su momento fueron el Sega, el Family, hay muchos que son parecidos a lo que era que es Super Mario. Ahora lo van a ver un poquito más adelante. Y bueno, acá estamos. Bien, todos los links van a estar en la descripción, así que no se pierdan nada, todos los links siempre abajo. Perfecto. Acá arrancamos. Yo te recomiendo que lo juegues de PC, no hay que descargar absolutamente nada. Y si querés, bueno, si lo querés jugar de celular, puedes jugarlo directamente desde la aplicación, sino también desde la web. Perfecto. Una vez que inicias, acá arriba a la derecha, donde ahora me dice comprar tickets o comprar créditos, a usted le va a aparecer Login. Se tiene que crear un mail que ustedes tienen. Bien, ponen el mail, ponen la contraseña y cuando le sale poner el número de teléfono y más, ahí no ponen absolutamente nada. Solo ponen mail, nombre de usuario, que es el más importante y con eso ya está. Perfecto. Bajamos un poquito. Acá nos cuenta un poquito. Vamos a ponerlo en español porque está en inglés. Bien, dice, empieza a inscribirse, carga fichas, entra a jugar a la sala de juegos, gana premios. Así de sencillo. Bien, acá nos cuenta un poquito cuáles son los partners y demás. Bien, juega TamaDoshCoin, TamaDoshCoin no, perdón, TamaDosh, que dice, bienvenido a TamaDosh Arcade. Aquí puedes jugar algunos de los mejores juegos que existen, así que abróchese el collar, recuerden la traducción es mala, y encienda su mochila propulsada y comienza a jugar ahora mismo. Además, cree una cuenta hoy y daremos 20 créditos gratis para comenzar. Bien, ahora podemos empezar a jugar acá tranquilamente. Y como les digo, tenemos diferentes juegos. Tenemos el TamaRune, el SuperDosh, RocketDosh, tenemos ToTheMoon y TomAplast, que son diferentes juegos que vamos a poder jugar. Y hay diferentes rankings. Como les digo, están en diferentes exchanges. Lo podemos encontrar rápidamente en Bybit. Acá, por ejemplo, acá ven que tiene el iconito. Es este, sin duda. Lo tenemos en Bybit. Lo tenemos en Ocakes. Acá, por ejemplo, lo mismo. La misma historia lo tenemos acá. Y en Bybit Mart también lo tenemos enlistado. Como vemos, el token salió, o justo tapa la camarita, pero el token salió el 2022. Bien, el 1 de noviembre del 2022. El 1 de noviembre del 2022. Vamos a corroborar si en todas las exchanges se enlistó la misma fecha. Bien, acá podemos ver este. Mirá, este es el 27 de septiembre de 2022. Epa. Y acá vamos a ver, en esta de acá, a ver si se enlistó también. Y acá se enlistó el 27 de abril del 2023. O sea, no hace mucho. Hay diferentes, obviamente, enlistamientos. Pero está funcionando como te digo, hace más de 10 meses. Bien. Seguimos. Sus redes sociales, por ejemplo, están bastante grandes. La verdad que está bastante bien. Y la verdad que está bastante activo. Es que está, es una de las cosas quizás más interesantes. Acá tenemos uno de los juegos. Que ese, obviamente, es del celular. Pero eso no importa. Listo. Perfecto. Danito, ¿cómo carajo se juega entonces este juego? Acá arriba tocamos rápidamente donde dice juego. Y acá nos va a salir, va a cargar los juegos que tenemos disponibles. Bien. Son de Unity. La verdad que está bastante interesante. Y acá tenemos, este sería el modo run, básicamente. Después bajamos un pelín más. Tenemos los otros que tenemos. El Dux cohete. Bueno, pero la traducción quedó acá en español. Bien. Ahí, por ejemplo, Tuve Moon. Tabla Bass y Dosh Super Dosh. Bien. Vamos a jugar este que quizás es uno de los que más me gustó. Y acá arranca. Cada vez que nosotros juguemos, nos va a cobrar una ficha, un crédito. Como quieran llamarlo ustedes. Bien. Vamos a jugar una partida rapidita. Bien. Le damos acá a Next. Arresto rápido. Porque es bastante sencillo. Vamos a encontrar diferentes poderes. Entre comillas. Tenemos un escudo, vida y un imán. Bien. Le damos acá a Let's Go. Bien. Nosotros. Este es el NFT gratuito que nos dan. Si nosotros queremos comprar uno, la verdad están bastante salados. Acá en Open sí lo tenemos. Bien. Por ejemplo, acá tenemos algunos de los Dosh que podemos encontrar. Vamos a uno de los primeros. Y están aproximadamente entre 300. Estos son los más épicos, ¿no? Entre 300, 400, 200. Depende de la rareza. Que la rareza podemos encontrar al principio. Nosotros como no tenemos un NFT, arrancamos tranquilos. Bien. Le damos a Select y acá arrancamos. Bien. Se puede jugar con el click izquierdo. Bien. O con el espacio. Yo le doy con la barra espaciadora. Bien. Acá lo que tenemos que hacer es encontrar los huesitos que son los que te dan más energía. Y las monedas que nosotros encontramos son los tokens que nosotros tenemos que ir recolectando. Bien. Perfecto. Ahí vamos. Bien. Lo que tenemos que tratar de hacer es chocar con una tumba o con los murciélagos que ahora venían apareciendo. A medida que vas agarrando más huesitos y demás. Vas subiendo de nivel. Y lo que hace es que cada vez va a ir más rápido. Bueno. Saffé. Va a ir cada vez más rápido y se va a complicar cada vez más. Obviamente hablar y jugar no está para nada fácil. Pero bueno. Vamos a intentar hacer lo mejor posible por lo menos en esta partida. Bien. Este. Saltamos ahí. Perfecto. Bien. Hay algunas que son un poco de trampa. Que te hacen subir para que puedas agarrar una moneda. Ay. Saffé. Y. Básicamente caes al vacío. Acá seguramente caigo al vacío. Esta ya pasé. ¿Ven? Esta ya pasé un montón. La pasé un montón. Y ahí básicamente ya las tres vías F en el chat. Bien. Si la vamos a continuar. Por ejemplo. Lo bueno. Lo muestro así rapidito. Lo interesante es que si la vas a continuar. Bien. Se sigue contando las monedas o los tokens. Como quieran llamarlo. Que ya recolectaste hasta que termine la partida. Vamos a tratar de ir lo más rápido posible. A ver. Hacer una buena partida acá. Bien. Ese de ya te iba. Hay unos pequeños trucos ahí. Que tenemos que ir aprendiéndonos. En cuál no conviene agarrar las monedas. Y en cuál sí. O en cuál conviene agarrar los huesitos. Y en cuál no. Eso ya depende de la estrategia de cada uno. Obviamente. Esto es infinito. Hasta que obviamente nosotros lleguemos a que se nos vayan las tres. Vidas. Después hay diferentes juegos. Que eso es lo más interesante. Obviamente si chocamos ahí. También te quito un poquito de puntaje. Lo interesante es que. Hay diferentes juegos. Y todos están entretenidos así como este. O sea. No es que. Es un click to earn. A ver. Acá se ve. Perfecto. No es un click to earn. Que venís. Jugás. Haces dos clics y ya está. Sino que está. Es un arcade. Básicamente. Interesante. Y ahora el otro modo. También que tiene. Está bastante bueno. El modo super. Ah. Mirá. No pude agarrar arriba. El imán ese. Que me recoge todos los. Ah. Bueno. Zafé. Zafé. Bueno. Ahí me van descontando un par de corazones. Bien. Ven que ahí va a caer. Ay. No llega agarrar el corazón. Bueno. Ves que me cae un poco más rápido. Me estoy quedando sin energía. Me quedé sin energía. Se me quedó sin huesitos. Bueno. Recolecté 140. No está para nada mal. Bien. Ahora me pide dos monedas. Le vamos a decir que no. Y ahí básicamente. Ya recolecté. 139 puntos. Bien. Le damos acá. A donde se play now. O comprar créditos. Para seguir jugando. No. Obviamente todavía aún tenemos. Le damos acá. Bien. Y vamos a poder ir a las redes sociales. Si nosotros vamos ahí. A donde tocamos en menú. Bien. Podemos seguir jugando tranquilamente. Y podemos probar otro. Por ejemplo. Vamos a Rocket 1 rapidito. Bien. Vamos a probar otro. Otro juego. Súper sencillo. Que está bastante interesante. Ahora vamos a ver. Ahora vamos a volver. Y les voy a mostrar acá. Que es. Acá no tengo ningún punto. Porque todavía no lo jugué este. Pero. Al otro sí. Que ya tengo un par de partidas jugadas. Bien. Que ya estamos dentro del ranking. La verdad que está bastante sencillo. Ahora va a entender un poco mejor. Le damos a select. Vamos rápido acá. Que no vamos a jugar todos. Porque si nos hace un video súper largo. Pero lo que tenemos que ir haciendo. Es con el espacio. Ir subiendo. Y no chocando las paredes. Y además. Este parece capaz que más fácil. Pero es más complicado. Bien. Porque ahora. Barra. Va lento. Bien. Va lento. Y tranqui. Pero. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Bien. Voy a cortar el video acá. Y cuando terminemos la partida. Seguimos. Bien. Ahí terminamos la partida. En este. Básicamente. Es un poco más complicado. O se me hace un poco más complicado. Y juntamos 48 puntos. Si venimos acá al ranking. Estamos en el puesto 42. Bien. Y así podemos ir corroborando en todo. Mira. Vamos a venir en este. Que fue el que más puntaje tengo. Vamos a ver en qué puesto estoy. Así lo podemos ver. Bien. En este. Estoy en el puesto número 12. Estoy casi dentro del top 10. Y acá es donde arranca lo interesante. Bien. Obviamente. Jugando. Sencillamente. Vamos a poder avanzar. Pero tenemos que ser inteligentes. Porque si nosotros tenemos solamente. 12. 20 fichas. Bien. Para poder jugar. Bien. No conviene darle duro al principio. Apenas arranca el torneo. Porque son semanales. Si no. Cuando está en el final. Ahora va a entender mejor. Bien. Si venimos acá. Podemos comprar los tokens y los NFTs. Que son la parte que les mostré al inicio. Si venimos acá. En el leaderboard. Vamos a mostrar el tema de los líderes. Bien. Bajamos un poquito. Vemos los diferentes tipos de juegos. Bien. Y acá arranca. Venimos al de carrera. Que fue el que jugamos al principio. Y podemos ver rápidamente. Que hay algunos que tienen NFTs. Y no están primeros. Y hay algunos que no tienen NFTs. Y están primeros. Bien. ¿Por qué? Porque quizás cargan un poco más de créditos. Y tienen más puntaje. Pero ahora arranco lo interesante. Bien. Nos van a pagar en tokens. Bajamos un poquito. Yo estoy en el puesto número 12 actualmente. Actualmente. Estoy ganando unos 12. Unos 17 con 50 en tokens Tama. Para poder ganar. Yo tengo que terminar top 100 casi. Básicamente. Del top 60. Bien. Para poder cobrar estos de acá. Bien. Está bastante sencillo. No hay muchos que lo están jugando. Es la verdad. Y termina prácticamente dentro de unos días. Muy sencillito. Va de domingo a domingo. Y yo me tengo que tratar de mantener en este puesto de acá. Entre los 60 mejores. Se tengan en cuenta que yo jugué un par de partidas y ya estoy acá. Así que no está tan difícil que digamos. Bien. Obviamente. ¿Se puede retirar esto de una? No. Sí y no. Ahora van a entender mejor. Ahora. Listo. Estos tokens. Los vamos a poder retirar. Estos 17 con 50 Tama. Que prácticamente son un dólar con 75. Si tomamos en cuenta el valor de Bybit. Bien. Ahí. Sencillo. Ya me gané un dólar con 75. Así de sencillito. Porque esto no es en dólar. Este no nos pagan. Obviamente. En USDT. O en lo que sea. Sino en tokens. Que está perfecto. Tiene valor. Está dentro de un exchange. Bien. Venimos por ejemplo un poquito más adelante. Venimos acá donde dice Price. Y acá por ejemplo. Podemos encontrar diferentes cositas. Bien. Acá nos dice que los tokens Tama. Yo aún no tengo. Porque el torneo no terminó. Para reclamar. Tenemos. Necesitamos unos 5000 Tama para reclamarlo. Ahora. Si tomamos en cuenta nuevamente. Cuántos tokens son. No son tantos la verdad. La verdad que no es mucho. Bien. Serían aproximadamente ahí. Son unos 50 dólares. El mínimo de retiro. Que podemos nosotros claimar. ¿Está sencillo? Sí. La verdad que no está tan mal. Porque son 5 juegos. Y si entramos dentro de los 5 juegos. Que son semanalmente. Del modo gratis. Bien. De los 5 juegos. Entramos dentro del top 60. Que está bastante sencillo. Ya ustedes lo vieron. Bien. Dentro de los 5 juegos. La misma historia. Dentro de los 5 juegos. Entramos en el top 60. Más o menos. 1 con 50. Más o menos. Si depende de la cantidad. Son 5 juegos. Bien. Por semana. Estamos haciendo unos 7 dólares con 50. Entrando medio malardo. Medio así. Dentro del top. Bien. Ahora. En 4 semanas. Jugando el modo gratis. Ya tenemos 30. Si más o menos. Toda la semana. Entramos dentro del top. Ya casi tenemos cerca del mínimo de retiro. Que no está para nada mal. Está bastante bien. Y es más. Podemos después cambiar los tokens TAMA. Por más créditos. A mí me quedan 15 aún. Y ya estoy dentro del top. Bien. Y solamente usé 5. Si. Como les digo. Si tenemos esa temática. Esa. Esa cuenta. Venimos bastante. Bastante bien. Bien. Si venimos acá donde dice Pep Shop. Podemos encontrar diferentes cositas. Diferentes por ejemplo. Como boosters. Por así decirlo. Dentro de. Dentro de. De los juegos. Por ejemplo. Podemos comprar. Más vida. Más escudos. Más magnetos. Que la podemos largar en cualquier momento. Bastante interesante. Pero sería con un poco más de trampa. Acá por ejemplo. Podemos. Teníamos. Para poder hacer. Un claim. De. De un magneto. Obviamente tenemos que estar atentos. Cuando hace. Cuando se reintegra de vuelta. Ahí le di por ejemplo. Y dentro del. De un próximo. Dentro de 24 horas. Van a dar otro premio más. Que va a ser. Por ejemplo. Un corazón. Que yo lo puedo activar en cualquier momento. En plena partida. Está buena esa parte. Bien. Y después venimos acá. Bien. Venimos a perfil. Y acá nos cuenta. Por ejemplo. Tenemos todo nosotros. Tenemos acá los tamas. Que aún tenemos. Los tokens. Acá por ejemplo. Nuestro. Nuestro Twitter. Que es lo que llamamos al principio. Y la parte más interesante. Es esta de aquí. Bien. Nosotros vamos a hacer una cadena de referidos. Como venimos haciendo siempre. Para así. Podemos sacar una mayor rentabilidad. Bien. Por cada uno que vaya entrando. Si no me equivoco. Por nuestro referido. Vamos a poder ganar. Unos créditos extra. Así que. Vas a copiar tu código referido. Y vamos a ir entrando. En el Discord. Bien. Voy a dejar acá. Justamente. Bueno. Justo lo tapa a mi cámara un poquito. Pero acá ustedes van a encontrar. Donde dice. Play to earn. Y NFTs. Acá dice. Tamadosh. Van a entrar con el primero que vea. Va a entrar con mi código. Después. El segundo va a entrar. Con el código del otro. Y así. Seducidamente vamos a hacer una cadena. Y todos vamos a poder ganar. Unos tokens extra. Y unos créditos extra. Dentro del juego. La verdad que está bastante interesante. Y después un montón de cosas más. Por seguir explorando. Por ejemplo. Venimos acá. Podemos. Podemos. Reclamarlos. Si venimos. Después por ejemplo. Podemos. Llevar. O sea. Nuestros créditos. Podemos comprar los Tamadosh. Con tarjeta de crédito. Con pesos argentinos. Venderlo también. A lo que nosotros querramos. Y la misma historia. Es en hacer el swap. De Tama. A por ejemplo. A Ethereum. Y después los retiramos. La verdad que está bastante interesante. Y lo bueno. Es que no te cobra. Una comisión. Acá tenemos. Todos. Donde podemos encontrar. El token. La verdad que está. Enlistado a bastantes lados. Pero es un juego. Que está. Como les digo. Está bastante interesante. Me gustaría que me dejen un comentario. Si les interesaría. Que siga trayendo actualizaciones de este juego. Que está bastante bueno. Y está funcionando hace un montonazo de tiempo. Y. Como les digo. Está buenísimo. Porque. Es un juego que todo el mundo lo va a poder jugar. Tanto sea de celular. Como PC. Y está bastante entretenido. Porque la verdad. Te entretiene un buen rato. Y también vamos a poder generar dinero. Como les digo. Más o menos vamos a poder generar. Por semana. Unos. Unos 7 dólares con 50. Jugando así. Muy. Muy por arriba. Ya te digo. Muy por arriba. Yo estoy en el puesto número 12. Y jugué solamente. Cinco partidas. Así nomás. Bien. Pero si juego un par más. Yo sé que puedo estar. Seguramente. Dentro del top 10. Si le gano un par de puntos más. Ya este. Lo paso. Y estoy dentro del top 10. Y ya estaría ganando un pelín más. Que eso es la parte más interesante. Así que chicos. Si llegan hasta acá. Espero que les gustó el video. Recordá dejar todo lo hermoso. Música. Suscríbete. Si no olvides que me estás viendo. Y también. Recuerda activar la campanita. Si papá YouTube te notifica. Cuando tenemos un próximo video. Esto fue todo por hoy. Nos vemos.